Ni un alfiler cabe hoy en Albacete. Esta mañana más de uno cogía sitio para el gran desfile inaugural. ¿Así ya es para esta tarde? Sí, para la tarde. Siempre la he visto aquí, justamente en este sitio, porque me gusta ver la apertura de las puertas y el espectáculo pirotécnico que hacen. Los albaceteños que viven fuera ya andan por la capital y el que más y el que menos espera visita. Han venido mis hermanas de Tarragona también, han venido dos hermanas. En los alrededores del recinto ferial ultiman los detalles de lo que se espera sea una gran feria de 11 días de trabajo. Esperemos también que hoy el paseo ya llenarse, cuando se abre ya no paremos hasta que termine esto. Haciendo calamares, chopitos, boquerones, las mejores brasas, los pollos, excelentes. Y por la zona ya durante la mañana muchos curiosos. Hemos venido a ver las ataciones que han puesto nuevas este año. ¿Y cuántas veces vais a venir a esta feria? ¿Todos los días? Seguramente. Y no solo hay movimiento por la zona de la feria, en las tiendas del centro los más rezagados buscan hoy sus complementos manchegos. Este año aún no nos vamos el sábado y aún no hemos comprado nada. Pues aquí en los alrededores del recinto ferial está todo listo para esos 10-11 días de este año de fiesta en la capital. Y el pistoletazo de salida esta tarde a las 6 y media la cabalgata desfile de carrozas que este año se adelanta a media hora y que hasta este punto está previsto que llegue en torno a las 10 de la noche. Gracias.